Seguimos en el ámbito policial, en este caso para escuchar una serie de datos que entregó hoy la Dirección de Toxicomanías con un trabajo que se viene haciendo justamente en la ciudad vinculado a desbaratar bandas que operan en la ciudad. Hablamos con Dante Santa Juliana, que es el titular de la Dirección de Toxicomanías de la Policía Provincial. Tenemos acá en el centro, tenemos dos, entre las cuatro avenidas tenemos dos, después tenemos los tres que hicimos acá en el Pío Diez, tenemos en el barrio Piola, tenemos en el Itatí, Bañado Norte, Laguna Seca, detrás de Laguna Seca, que no me había acordado si es el San Marcelo o el 17 de agosto. ¿Cómo llegan ahí? ¿Por información? Por información de vecinos. Los vecinos tienen mucho que ver en esto. ¿Qué dicen? ¿Están vendiendo droga acá? Los vecinos se cansan, se cansan porque molestan, porque entonces llaman por teléfono, mire, frente a mi casa, en la casa de tal, en la casa de tal, a cuadra de mi casa, el señor flano tal se dedica a la venta de drogas. ¿Cómo identifico un kiosco? Muchos son padres, muchos son padres de hijos afectados. Entonces los mismos padres a veces vienen a hablar. ¿Cómo identifico un kiosco? ¿Qué tengo que tener? Digo, como señas que yo me pueda percatar de que ahí pasa algo. Y ya lo dije anteriormente ahí en la conferencia, decía, a través del movimiento en la casa. Eso van a detectar. No vayan a buscar un cartel porque no tienen el movimiento, por el movimiento que hay en la casa. ¿Movimiento de qué tipo? De todo, de que van gente y golpean la mano constantemente a distintas horas, en especial a la madrugada. Y uno está escuchando. Motos que paran, bicicletas, chicos que van caminando. Es un constante entrar y salir de persona. ¿Cómo es eso del cartel? ¿Qué decía el cartel? El cartel ahí decía, no golpee la mano porque no hay más. ¿Así literalmente? Así literalmente. Y hay otro que te pone, por ejemplo, si buscas kiosco, hoy no la tengo. Sí, mil carteles que dan gracia, pero formas de comunicarse con el cliente, de que no golpee porque... ¿Las zapatillas, los pañuelos son señales? Y también son señales. Sí, también son señales. Se le pide la colaboración, ¿no? A la población para que pueda denunciar que no tenga temor. Exacto. Ese es el objetivo nuestro de estas conferencias. ¿Qué garantía hay que existe anonimato? Toda la garantía, porque hasta ahora todas las personas que nosotros hemos intervenido fue a consecuencia de las personas y hasta ahora nadie se vino a quejar. Me están llegando a mi casa porque descubrieron que soy yo. Porque uno llama al 911 y le piden el nombre. No, yo te explico, no. Una cosa es el 911. El 911 le va a pedir el nombre por una cuestión de la reglamentación del 911. Si yo veo un kiosco y quiero llamar al 911 y me piden el nombre, ¿qué hago? Te explico, te explico. El 911 lo que hace es llamarnos a nosotros y seguramente va a pasar tu nombre. El señor Fulana Tán llamó que en tal casa vienda. Eso que es comunicación telefónica entre el 911 y la dirección de tóxicos. Dirección de tóxicos pasa al equipo de inteligencia y el equipo de inteligencia automáticamente inicia las actuaciones y no le da participación a nadie de cómo se enteraron ni cómo no se enteraron. ¿Pasa mucha droga por acá? Sí, mucha. No, corriente es la ruta clave. La ruta 14 es impresionante y la 12 ni le digo.